En este sorprendente vídeo vemos a un tiburón toro con una herida enorme de mordisco en su costado, probablemente resultado de una pelea con otro tiburón o otros tiburones. La herida es tan grande que expone parte del tejido muscular del tiburón. Sin embargo, 27 días después, el mismo tiburón es capturado en cámara de nuevo y la herida ha cicatrizado casi por completo. ¿Cómo es posible? Los tiburones toro tienen un sistema inmunológico de primera clase que combate infecciones rápidamente, algo esencial para la cicatrización rápida. Además, su piel cubierta de lentículos dérmicos, que son pequeñas estructuras similares a dientes, no solo actúan como una armadura, sino que también tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a prevenir infecciones. Otro factor importante es la regeneración celular acelerada, como lo ven. Los tiburones pueden regenerar sus células a una velocidad increíble, lo que les permite sanar heridas en un tiempo récord. Esta capacidad es una adaptación evolutiva que les ha permitido sobrevivir y prosperar en el océano, donde los encuentros violentos son parte de la vida diaria. Así que, la próxima vez que veas un tiburón toro con una cicatriz, recuerda que estos increíbles animales tienen una asombrosa habilidad para sanar y seguir adelante, demostrando una vez más la increíble resistencia de la vida marina. ¿Qué os parece? ¿Lo sabíais?